Es necesario que nuestro jurado nos diga antes qué es lo que vamos a cocinar en el segundo reto de esta noche. El segundo reto de esta noche es... Uno de los platos favoritos de los peruanos. Siempre sale arriba en todas las listas. Voy a la brasa. Es el más fácil de hacer cuando uno viaja normalmente por la disponibilidad de ingredientes, de casi todos los ingredientes. Pan con huevo. Tapu-tapu calentado. Lomo saltado. ¡Buenoso! ¡Sabroso! ¡Lomo! ¡Arroso! Saltado, señores. ¡Qué rico! Oye, yo he hecho, he practicado este plato en mi casa hace dos semanas, así que creo que me va a salir bien. Lomo saltado. ¿Quieren aprender a hacer un lomo saltado, señores? Sí. Entonces acérquense. ¡Vamos! Bien, alumnos, este es un plato bien técnico. Va a haber harto aprendizaje el día de hoy. Además, es interesante porque ustedes lo conocen. Entonces es bonito enseñarles algo que ustedes conocen y aprender cómo se hace. Muy bien, vamos a empezar por lo más sencillo que son las guarniciones. Tienen que servirlo con arroz blanco, ya saben cómo hacer eso, y servirlo con papas fritas. Les sugiero que hagan doble fritura. Les hemos enseñado eso ya por lo menos unas tres o cuatro veces en lo largo de esta temporada. Primera fritura 140, segunda fritura 180. Pueden escoger las papas que quieran, pueden presentar las papas en bastones, en gajos, tomen de cisco en piel, sin piel, ustedes decidan. La función de un cocinero es que tú te entregamos un producto, en este caso ustedes los escogen, y deben devolverlo en su mejor momento. Entonces, tomen decisiones si la quieren presentar con piel, si la quieren presentar sin piel, ustedes decidan. Buenas papas fritas, por favor. Ahora vamos con la parte del saltado, o salteado. La técnica de cocción acá, coloquialmente le decimos saltado, pero la técnica que van a aplicar es un salteado. Y la técnica del salteado es muy sencilla. Es una sartén sin tapa, a fuego fuerte, por poco tiempo, con poca cantidad de materia grasa. Esa es la definición de un salteado. Entonces, pondremos una sartén al fuego y vamos a poner cubos, trozos grandes de lomo, más o menos de cuatro a cinco centímetros, y les sugiero que cumplan ese tamaño para que puedan controlar la temperatura interna, para que puedan controlar el punto de cocción interno del lomo. Si hacen lomo saltado, como muchas veces se hace en casa, con tiritas muy chiquititas, esas tiritas se llaman aguillet. Pero si los pican así, no van a tener control sobre la temperatura interna del lomo. Van a estar todas sobrecocidas. Y hoy queremos que nos presenten lomos saltados en término medio. Entonces, la mejor manera para que puedan controlar que el pedazo de carne no se sobrecocine, es que sean piezas un poquito grandes, como para tenerlas que cortar con cuchillo antes de meternos a la boca. Que cada pedazo sea de dos bocados. Esos pedazos de carne salpimentados los vamos a sellar en una sartén. Ponemos la sartén al fuego, un poco de aceite, y cuando vean que el aceite tiene punto de humo, cuando apenas vean que el aceite empieza a humear, no quiere decir que empieza a humear y a los diez minutos de que está humeando vas a empezar a trabajar. Es apenas empieza a humear, estás a ciento noventa grados, ponen las piezas de carne. Y no mueven, ponen las piezas de carne y dejan que se sellen, que tomen, que se forme una costra rápida. La reacción de Mellart, ¿no? En uno de los lados de esos pedazos de carne. Y una vez que vean que la carne se ha sellado, recién ahí podrán mover para que entre el fuego dentro de la sartén. Bien, ese paso es muy importante para un lomo saltado, para que tenga todo ese saborcito ahumado que nos gusta encontrar en un lomo saltado o en los salteados en general en el Perú. ¿Flamear? Pero ¿no se dan cuenta que tengo el pelo rubio y mis pestañas son una por una? ¡Soy inframable! Entonces, una vez que ponen la sartén al fuego, sellan la carne, se carameliza una parte, mueven, entra el fuego, que entren las lenguas de fuego, estén ahí unos 45 segundos salteando y retiran estas piezas de carne a un bowl, a un contenedor, para que no se sigan cocinando. Y ahora vamos a saltear los vegetales. Lo primero que entra es la cebolla, que es lo más duro de todo. Luego ponemos el ají amarillo cortado en juliana. Salteamos un poquito y vamos a agregar en ese momento un premix. Es una mezcla, hay varias formas de hacer lomo saltado. Esta es una que se aplica mucho en restaurantes, que simplifica la tarea, que es mezclar tres elementos. Sillao, vinagre tinto y salsa de ostión. Vamos a hacer una proporción de 3-1-1. Tres partes de sillao, cucharadas, tres tazas, tres baldes, ustedes decían tres qué. Tres partes de sillao, una parte de vinagre y una parte de ostión. Bien, mezclamos esto con el batidor, porque el ostión es más denso, dilúyanlo bien. Y esa es su mezcla de lomo saltado. Pruébenla. Y se van a dar cuenta que simplemente probando eso ya tiene un recuerdo al lomo saltado claro. Entonces, una vez que tenemos la cebolla y el ají salteado, en esa misma sartén donde saltamos la carne para levantar todo ese saborcito, echamos nuestro premix. Y en ese momento echamos nuestros tomates también. Bien, sugiero que los tomates estén pelados. Cuando el tomate está pelado, la salsa baña mejor al tomate. Cuando el tomate tiene piel, la salsa se resbala del tomate. Entonces, salteamos todo esto. Vemos que la cebolla siga ligeramente crujiente, pero no cruda. El ají se va a cocinar al toque. Que el tomatito ceda un poco, ¿no? Que no sea una ensalada, sino que haya pasado por un pequeño proceso de cocción. Y en ese momento regresa la carne, un golpecito de jugo de quión, abundante culantro picado, una última salteadita en el fuego y está listo para servir con las dos guarniciones que ya les conté. Vamos a ver, ojalá que todo nos alcance bien. ¿Y cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo tenemos? Buenísimo, señores. Un lomo saltado de toda la vida, repotenciado por la explicación del maestro Bocchio. Así que, por favor, regresen a sus estaciones para darles la información importante. Y también para contarles cuál es el beneficio que ha ganado Raisa Ortiz. Y el pequeño obstáculo que van a tener que completar, un jueguito muy divertido, hermoso, que van a tener que hacer durante el tiempo de cocina del segundo plato de esta noche. Bien, señores, déjenme contarles a Raisa Ortiz y a todos ustedes, ¿qué es lo que ha ganado Raisa Ortiz por haber hecho la mejor opción? Muy bien. ¿Qué le gustaría ganar para este lomo saltado, alumno Ortiz? ¿El culantro, quizás? No, pues. Yo creo que las papas fritas. ¿Qué cosa? Papas fritas. ¡Las papas fritas! Curioso, curioso lo que dice, porque efectivamente, alumna Ortiz va a tener las papas completamente listas, cortadas para ser fritas, efectivamente. Tremenda cantidad de tiempo que se va a ahorrar. Papitas, importante, porque yo no sé cortar papas todavía. Y por si esto fuera poco, usted va a tener otro beneficio adicional. ¡Epa! ¿Otro? Sí, sí. Para que vean, señores, que los beneficios hay que ganarlos, no solo celebrarlos. Lo hubieran repartido para el tercer paso también. Muy bien, señores. Para explicarles la segunda parte de su beneficio, voy a necesitar que usted arme dos duplas. Una dupla se pondrá en la estación de Luis y Montegirfo, y la otra dupla se pondrá en la estación de Canchita Centeno. Luis y Montegirfo y Canchita Centeno tranquilamente podrían estar juntos y no habernos dicho nada hasta el momento. ¿Qué? No, jamás, por favor, no me confundan, basta, no filmes, no filmes, no filmen. Ok, está bien. Entonces... Primera dupla. Primera dupla. Señor Montegirfo, ¿con quién va? Con Canchita. Muy bien. Buena, Raiza, gracias. Vamos a ver qué juego vamos a hacer. Muy bien, señores, Canchita Centeno y Luis y Montegirfo juntos. Eso quiere decir que Tito Vega y Chapaza tendrán que venir aquí a la estación de Luis y Montegirfo y estarán juntos nuevamente, señores. Vamos. ¡Vamos, Tito! Así se fue, amigo. Vamos a hacerlo bien. Bien, van a tener que elegir a un actor y a un adivinador. Uy. Ya que tenemos actores y adivinadores, se podrán imaginar lo que vamos a jugar, ¿no, señor? ¡Charadas! ¡Charadas! De lo que me salvé, de lo que me salvé, de lo que me salvé. Gracias. Diosito, gracias. Bien, señores, en esta dupla, ¿quién será el actor y quién será el adivinador? ¡Actor! El señor Vega será el actor y el señor Chapaza será el adivinador. Muy bien, en el caso de Luis y Montegirfo y Canchita Centeno, ¿quién es el actor o actriz y adivinador o adivinadora? ¡Actor! ¡Adivinadora! Ahora sí, les voy a explicar lo que van a tener que hacer estas dos duplas mientras Raisa Ortiz empiece a cocinar, es decir, cuando el tiempo de cocina haya empezado. Ok. Yo les voy a dar una serie de palabras y el actor, evidentemente, tendrá que actuarlas y el adivinador tendrá que adivinarlas, señores. No son cualquier palabra, son platos de comida. No les voy a decir cuáles son porque si no sería muy fácil para el adivinador, pero por ejemplo, tranquilamente podríamos hacer un lomo saltado. ¿Cómo haría el lomo saltado, señor Montegirfo? ¡Lomo saltado! Bien, 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 señores. Entonces ya tenemos, ya sabemos lo que vamos a tener que hacer cuando la dupla llegue a cinco palabras adivinadas, recién en ese momento va a poder empezar a cocinar. ¿Qué ocurre, señores? Solamente van a tener un chance de adivinar la palabra. Es decir, imaginemos que usted está haciendo de huevo, señor Vega. ¿Podría ser de huevo si fuera tan amable? Muy bien. E imaginemos que usted, señor Chapaza, dice una cosa completamente distinta a lo que está viendo. Diga una cosa completamente distinta a lo que está viendo. Café con croissant. Efectivamente. No, no es un café con croissant. Entonces, ¿qué pasa? Usted pierde la oportunidad y pasamos al siguiente. Efectivamente. Y pasamos al siguiente. Entonces van a tener que hacerlo adivinar. Si logran adivinar, si logran adivinar, pueden pasar a la siguiente palabra. Cuando la dupla llegue a cinco platos adivinados, recién ahí va a poder cocinar. ¿Ha quedado claro, señores? Claro. Muy bien. Ahora sí, información importante. Dos horas. Para la preparación... Es un lomo saltado, señor Vega. Por favor, jueguitos. Señor Vega. Para la preparación de dos porcioncitas de lomo saltado, vamos a tener exactamente... 70. 60 minutos, señores. Ni un minuto más. Ni un minuto menos. Tiempo más que de sobra. No es una dinámica de choque, señores. No, pues... No, no, no. Ya acá empieza el boicot. Así son las cosas, pues. Pero contra viento y marea, vamos a ver... No, no, vamos a ver, no. Vamos a salir adelante. 60 minutos. 60 minutos es lo que tienen. Para el juego. Para resolver el juego y para cocinar, señor Vega. Por eso debieron ganar los beneficios. Así como bien hizo la alumna Ortiz. Muy bien, señores. Ya sabe, señor Chapaz, le hubiera puesto comida a su sal. Sal a su comida, señor Chapaz. Queso, queso. Bien, señores. Buena suerte. Y ahora sí. Ahora sí. ¡Estamos listos! En sus marcas, listos... A Lomo Salta de Águas. ¿Qué duple empieza, Raisa? Ellos. Muy bien. A Lomo Salta de Águas. Muy bien, señores. Vamos a ir. Amigos, vamos que sí pueden, sí pueden. Mala, lograr hacer un plato hermoso. ¡Oh! Diga usted, ¿lo tiene? Claro que sí. ¿Cuál? Suspiro a la limeña. Muy bien, señores. Puedo hacer una segunda palabra. Ya estamos ya, pero sobrados. Vamos a pasar al toque. Muy bien. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es? Cinco, cuatro, tres, dos... ¡Piraña! Piraña, no. No es piraña, ese señor. Miren, ya tengo mis papas. Solamente para freír. Esa es mi beneficio. Un plato conmigo. Ya. ¡Pues pegue! ¡Oh! Siguiente. Leche de tigre. ¡Ah! La garrita, el tigre. No te cuelgas. ¡Eh! La garrita de tigre. Mira. Debo reconocer que este está un poco difícil. Creo que está haciendo danza contemporánea. Eh... Pulpa de cangrejo. No, casi. Uy, buena suerte para la próxima batalla. O sea, no hay primera sin segunda equivocación. Pero la tercera es la vencida. Ya. ¿Cangrejo? Pulpa de cangrejo. No, fue lo que dijeron ellos, canchitas en denos. Vamos con la siguiente. Ah, cangrejo. Y eso es un plato reventado. ¿Cómo comes un cangrejo reventado? Lo tienes que botar. Esto es cine, ¿eh? Ya pasa la cuenta de cinco, cuatro, tres, dos, uno, causa. Muy bien, señor. ¿Cómo vas a hacer choritos? Confundirlo con causa. Choritos, causa. Choritos, causa. ¿En qué se parecen, chapás? ¿En qué se parecen? Choritos a la chalaca. Choritos a la chalaca. Bien, muy bien. Siguiente palabra. Buena. Choritos a la chalaca. Chalaca, choro. Ya está. Ya. Ay, su madre. Ya. Ya. Tranquilo, tranquilo. Tres palabras. Uy, ya pasa. Ya. Son cinco palabras. Cinco palabras. Dale, espérselo. Ya. ¿Puedo comer? ¿Cinco palabras? Bueno, cinco. Inténtalo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Huevo, huevo. ¿Has chorado? No, no. Siguiente. Muy bien. ¿Cesos? ¿Cesos? Ah, no me he bolso. ¿Por qué no te decías sesos? Tú me has hecho así. Yo pensaba que estabas con un proceso de calvicie. Vamos, vamos, vamos. Que esto está difícil. Cinco. Pelo. Cuidado, eh. Cuidado. Te vamos a pasar esta vez, chapasa, pero solamente puedes hablar una vez. Ok. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Tallarín saltado? No. Era sesos, sesos rebozados con salsa criolla. Muy bien, señores. Esta de aquí. En serio, chapasa, no. Sesos, sesos, sesos. Revuelto. Oh. Vamos. Ya. Tallarines. Cuidado, eh. Tienes que decirla toda, eh. Rojos. Bueno, tallarines rojos. Muy bien. Para la próxima no vale, ¿ah? Ya, ok. Es que soy lenta. Dos puntos. Dos puntos para Luis y Canchita. Sí. Maquis. Muy bien, señores. Tres puntos, bien. Eso, maquis. Enrolladitos. Así, maquis. Vamos. Espérame. Sopa de caracol. Eso. Sopa de caracol. Muslitos de pavo. No. Tierna. Tierna. Pokémon. ¿Qué vamos? Concéntrate, amigo. Ajá. Esto está fácil, eh. Ya. Huevos revueltos. No. Es en serio. Es en serio. Esta puede ser la de las demás. Vamos. Aquí. Tomate. 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 Picarones. Muy bien. Pueden cocinar. Muy bien. Vamos, Luis. Bien, señores. Por fin. A cocinar. Casi digo dona. Llevan un punto, señores. Vamos. Vamos a aquí. Vamos acá. Ajá. Alita Sala. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Siguiente. Eran agridulces, señor. Muy bien. Ahora cambia el sistema, señores. Y van a tener 20 segundos para cada palabra. Tienen que adivinar cuatro palabras más. Ya adivinaron una. Vamos. Ok. Uña. Cangrejo. Uñas de cangrejo. Bien, señor Chapaza. La verdad que el convencimiento de Chapaza es increíble. Dos puntos. Por fin. Por fin, Chapaza. Te haces una. Te haces una. Por fin. Tres palabras. Un. Diez segundos, Chapaza. Este. Y algo. Vamos. Sándwich de sangrecita. Bien, bien, bien. Muy bien. Pan con sangrecita. Pan con sangrecita. Pan con sangrecita. Pan con sangrecita. Pan con tres palabras. Con tres, suficiente. ¿O dos? Dos, yo creo. A ver, concéntrate. Ok. Sangrecita. Corte. 15 segundos. Corte. Ellos ya divisaron tres palabras. Cinco. Di algo, di algo. Oreja saltada. No. De esta. No. Tiempo, señores. Muy bien. Mire esto, mire esto. Señor Vega. Señor Vega, faltan dos palabras. Vamos. Vamos. Con fe. Ahora sí. Son platos, ¿eh? Recordemos que son plátanos. Platos de comida, señor. Ok, ok, ok. Esta ya trajo problemas. Ok, ok, ok. Esta palabra, recordemos, fue la enemiga mortal de Juan Carlos Rey de Castro en esa temporada. Causa de pescado. Causa de atún. Muy bien, ya, ya. Muy bien. Última palabra. Igualito, atún, pescado. Yo les voy a dar de comer un día, una caucita de pescado, a ver qué opinan. 20 segundos. Costillas. A. 20 segundos, señores. Costillas saltadas. Costillas salteadas. Costillas ahumadas. 10 segundos. Costillas a carbón. Costillas. Costillas. Costillas doradas. Cinco. Costillas agridulces. Costillas dulces. Costillas dulces. ¿Cómo se come? Costilla a barbecue. Bien, muy bien. Pueden cocinarlo, Lolo. Vamos. A cocinar. Perdóname, amigo. Perdóname, amigo. Queridos jurados, bueno, parece que no soy el único que no se le dan tan bien las charadas. Nueve minutos han perdido Chapaza y Tito Vega en el juego de las charadas. ¿Se puede hacer un lomo saltado en 51 minutos? Sí. Yendo a comprar los insumos y todo. Sí, yo creo que el éxito de esta preparación consiste en invertir mucho tiempo realmente en hacer una buena misa en plaza. Totalmente. Para que a los cinco minutos que te toca hacer lo otro o un poquito más, digamos, depende de la persona, ¿no? Y del control que tenga el fuego, sea muy rápido, ¿no? Eso no toma nada de tiempo, sinceramente. Y hacer el salteado lo más cerca al emplatado. Ay, gente, he perdido cuánto tiempo, no sé, no quiero ni pensar. Mi lomo. Vamos a cortar ese lomo buenazo. Al momento de poner la carne, y nos pasa también mucho en casa cuando empezamos a hacer salteados, hay dos errores comunes. Uno, como dijo el maestro Bocchio, mover la carne inmediatamente y hacer que sude. Y otro, poner mucha carne. Cuando pones mucha proteína, porque vas a hacer lomo saltado para toda tu familia, pones mucha carne y la carne inmediatamente suda, no te va a salir el salteado. Va a salir un lomito al jugo, ¿no? Pero no te va a salir ese salteado con ese ahumadito. Tienes que poner pocas piezas y hacer, digamos, los platos individuales, o máximo, para dos personas. Para que logres que ese ahumado, ese fuego, entre. Otra cosita, que preguntan mucho en casa, porque hace poco subí un lomo saltado a mis redes, y preguntan cómo flamear, porque no todos tienen estos fuegos intensos en sus cocinas. Y es que puedes llegar a ese punto de humo caliente en la sartén, y puedes hacerlo con un encendedor, con un soplete. Simplemente tienes que hacerte el fuego entre a ese aceite caliente. Ah, bueno, a mí me han dicho de que yo sea ordenado. En este segundo plato no estoy tan ordenado, ¿sí? Me da culpa, pero el arroz es importante, y yo estoy muy seguro de que, mientras voy haciendo el arroz, ya puedo ir picando la carne o tal vez la papa. Si cometo algún error, bueno, se aprende en la marcha. ¿Para qué estresarse? ¿Sí o no? ¿Quién creen que puede hacer esto mejor? Típicamente pensaría que Canchita, pero ya no sé, por lo que hemos visto, ¿no? Siempre se autoboycotea. Y en ese sentido, tal vez, lo veo más al vi, pero no estoy seguro, la verdad, estoy muy confundido. Ahorita, por ejemplo, Canchita está cortando muy delgado el lomo. Casi son unos bistez. Y eso que el maestro Bocchio fue bastante enfático en el tamaño de los lomos. Cuadraditos, 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 cuadraditos. Vamos a echar las papitas para que queden crocantes y bonitas para el curado. Vamos a poner, a calentar el aceite, que tiene que estar a 160 grados para la primera fritura, que es la fritura profunda. Y que vaya calentando mientras que voy cortando las papas. Así optimizamos un poco el tiempo, gente. Confío en ti. Que sé que no vas a hacerme daño. ¡Muévelo, muévelo! ¿Cómo lo haces? Ven al granches. Amigo, ¿qué chapa me puedes poner a mí, ah? ¿A ti? Ya que te dicen chapaza. Pitucas sin lucas, acá tenemos a Techi, la versión más económica. ¡Techi! ¿Cómo? ¡Ah! Bueno, y si no has visto... ¡Muchas bien, amigo! Gracias por tus chapas. Y si no has visto Dragon Ball, acá tenemos también a Android 18. ¿A quién a qué? Bueno, y si no has visto nada de historia, tenemos acá a Cleopatra Joven. ¡Ah! Me gusta, me gusta, Cleopatra Joven. Chapaza. Señor. Estoy preocupado. ¿Por qué? Cuéntame. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Tito Vega y contigo que han perdido tanto tiempo? Es verdad. Quizás Tito Vega es un mal interpretador de platos de comida. No lo creo. Tú eres un pésimo adivinador. Yo soy eso. Nueve minutos, muy fuerte. Yo soy eso, yo soy un pésimo adivinador. Bueno, ¿cómo ves este platito? ¿Has hecho muchos lomitos saltados en tu vida? Jamás de los jamases, pero justamente estoy para eso, para aprender. Y ahorita que ya, miren, hemos perdido un montón de tiempo. No, miren, miren. Ahora que he perdido un montón de tiempo, seguro que estoy completamente relajado. Miren, miren cómo echa el arroz el señor Chapaza. Ni un solo grano queda en ese bowl, señores. ¿Ustedes creen que Chapaza echaba así el arroz antes de llegar a esta academia? No, 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 señor, porque aquí aprende hasta el que no quiere. Por eso les cuento a ustedes que quedan 40 minutos. Vamos, 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 vamos. Vamos, Chapaza. ¿Qué se puede hacer en 40 minutos? Buen trabajo, vamos. ¿Qué se puede hacer en 40 minutos? Mira esto. Canchita Centeno. ¿Cómo va la cosa? Muy bien. Canchita Centeno, ¿tú consideras que estos son los tamaños que dijo el jurado? Cuatro centímetros. Con como dos deditos. Bueno, ¿y por el otro lado? En realidad no, pero tampoco te lo voy a admitir. Canchita, oye, adivinaste todas, adivinaste todas las palabras de Luis Monteirfo. Realmente yo he quedado alucinado con la capacidad, anonadado con la capacidad que tienen ustedes dos como dupla de charadas. Sí, sí, hemos hecho un buen match. En esta temporada estoy conociendo personas maravillosas y de verdad que si Luis gana esta noche yo voy a ser feliz. ¿Algún lomito saltado has hecho en la vida? He hecho lomito hace dos semanas antes de empezar. Ah, dijiste, me va a tocar un lomo saltado fijo. De todas maneras. Y hiciste lomo saltado bien, ¿no? Sí, vamos a ver. Bien, porque no toca un plato dos veces en la misma temporada. Entonces te imaginas que hubiese sido, yo qué sé, cualquiera de las personas que no está en esta temporada y hubieras preparado lomo saltado por las puras, qué tal frustración, qué tal frustración. Vamos a poner acá la carne, por si acaso, para tener un juguito de carnecita, por si acaso. Estará bien de ese tamaño, señor, la carne, ¿sí? ¿Usted qué dice? Luigi Monteguirfo. Hermano de mi zóncora. ¿Cómo va? Mi hermano brother. Hermano brother. Mi hermano de mi zóncora. Hermano de mi zóncora. Hablando de zóncora, ¿ya le sacaste el zóncora a la cebolla? Mira que dejo un poquito. Ahí está el zóncora. El zóncora, pero esto ya estaba limpio, ya. Escúchame. Dígame. Cuando el jurado pasó por tu estación, tú llegaste a donde estaba yo celebrando, hermano, celebrando como el día que Perú fue al mundial. Y ya está celebrando bien, bien. Pero al final no te llevaste el beneficio. No, no, pero... Quiero entender. Bueno, no me llevé el beneficio. Evidentemente se lo llevó Ray y estoy feliz por ella, en verdad. Pero haber recibido comentarios del jurado que no les incomode o que mi salsa haya estado más o menos, ya está. Para mí eso es un puntazo. Realmente, ¿en qué sientes que has evolucionado principalmente desde que has llegado a esta academia, en estos tres ciclos que llevas aquí? De arranque, el primer ciclo, hermano, el primer día de clases, bueno, o el segundo, fue para mí demasiado tensionante. Claro. Demasiado. Tanto así que en una te dije, por favor, me estás distrayendo. Claro, claro, claro. Hoy en día considero que ya le he ganado un poco de calma. Claro, ya sabes qué está ocurriendo en tu estación. Sí, ya puedo dejar cosas marchando, como por ejemplo arroz, papas. A ver, ¿no? Y utilizas la palabra marchando, papito. Poco a poco, tantas veces venir acá también me permite mostrar un poco que se pueden avanzar. Dejar el arroz marchando, dejar las papas también en su marcha e ir con otras cosas. Gracias a todos en sus casas por la ayuda, por la buena vibra, por la onda. De verdad, chefcito, mamita linda que estás por ahí, gracias, porque telepáticamente no sabes cuánto me ayudas, ¿ah? Así que, gracias. Tito Vega. Tito Vega. Háblame de lo ocurrido con Chapaza, Tito Vega. O sea, yo creí realmente que ustedes iban a hacer una dupla histórica como dupla de charadas. El gordo y el flaco. El gordo y el flaco, por ejemplo. Creí que iban a ser como el gordo y el flaco. Pensé que iban a ser... Bonnie and Clyde. Bonnie y Clyde, como Batman y Robin. Batman y Robin. Pensé que iban a ser... Y realmente me sorprendí, hermano. No me han salido las duplas hoy día. Sí, yo también pensé, a veces uno piensa tantas cosas y supone, pero la vida es otra, la realidad es otra. Bueno, y hablando de concretamente el juego de las charadas, ¿qué fue lo que pasó? Tú serás un mal interpretador de platos de comida, Chapaza será un mal adivinador. ¿Dónde creerías tú que estuvo el problema principalmente? Yo creo que podría ser que yo, a lo mejor, para no echarle la culpa a nadie, ¿no? Podría asumir yo el error, de repente no interpreté bien los platos de comida. No interpretaste bien los platos de comida. Sí, de repente los platos de comida también eran algo complicados. De repente él, por ahí, no ha comido alguno de esos platos. No ha comido, claro. No los conocía. Qué bonito, porque tanto Chapaza como tú, ambos han asumido la responsabilidad. Ahora sí, cuidado, Tito Vega, que te cortas. Sí. Te dejo buena suerte. ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, mis papitas están con papel toalla en la primera, el fondo, por si acá... Ya, amigo. Otra vez. Otra vez. Entre la papa y el huevo y mis cortadas, imagínate. Ya. Ya está. Raisa Ortiz. Amigo Peláez. Tremendo beneficio que has ganado. Sí. Te has llevado el beneficio. Te has llevado, mirá, las papas. Las papitas. Papas perfectamente cortadas. Miren este corte, señores. Espectacular. ¿Tú crees que lo puedas resolver en 30 minutos? En 30 minutos. Faltan 30 minutos. Sí, faltan 30 minutos, señores. Justo faltan 30 minutos. ¡Vamos! Peláez, ¿quieres probar mi arroz? A ver. Pruébalo. A ver. Dime si te gusta. A ver. No me queda de otra. ¿Te imaginas que le hubiera dicho no? Sí, a ver, pruébalo. Dime si te gusta. ¿Te gusta? Bien. Vamos por ese arroz. Buen arroz, ¿ah? Buen arroz. De repente podría estar un poquito duro. No, pues es que lo tengo que dejar acá para que se vaya a cierre. Pero si lo dejas tapado, yo creo que está de sabor, está espectacular. Gracias, gracias. De verdad, de sabor es uno de los arroces más ricos que he probado en esta competición. ¿En serio? Te lo juro. Así que vamos, con todo, Raisa, vamos. ¿Me la subes? ¿Me la subes? Ay, amigo, qué chévere que te gustó. Vamos, 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 vamos. No podemos desconcentrarnos. Tiene que salir todo muy bien. Muy bien, ya sé que me están criticando porque me estoy quedando por unos detalles. Así que hoy me toca demostrar que me merezco esa olla de oro, así que voy a dar lo mejor de mí. Vamos, Canchita, vamos, Canchita, vamos, Canchita, tú puedes. Vamos, Perú, por los chatos y las rulosas, vamos. Vamos. Sí se puede, Canchita. Sí se puede. Uno está realmente sorprendido, de verdad, porque cuando llegué no me podía manejar solo en esto. Tenía que estar... ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué es esto que es lo otro? Hoy en día siento que he evolucionado favorablemente, por lo menos, por lo menos, para poder ya hacer varias cosas. Está mi arroz, ya puse mis papas, hice la primera fritura. Ahora, estoy un poquito conflictuado porque siento que he perdido tiempo con la charada. Sin embargo, ahorita estoy como que dejándome llevar. Mire, que pase lo que tenga que pasar. Por último, dicen que esta proteína puede ser un poquito cruda. ¿Por qué no cruda completamente? ¿Sí o no? Ah, ahí está, yo me entrego nada más. Confía nada más que todo va a salir muy bien. Eso creo. Hay que sacarle el corazón a la cebolla porque eso no creo que ayuda. ¡Chapaza, señor! A la justa se ha llegado. No, 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 para, 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 para. ¿Te acuerdas de lo que yo expliqué? Sí. Que si los pedazos eran muy chiquitos no ibas a poder controlar la cocción, la temperatura. ¿Ese es muy chiquito? Si este pedazo lo pones en una sartén caliente, mientras logras que se selle acá, ya prácticamente se cocinó todo. Y yo te he pedido que sean por lo menos dos bocados. ¿Así por lo menos? Eso, y hasta un poquito más grande. Ok. Te diría un trozo así, mira. Mmm, ahí. Ok. Ahí vas a tener control. Ok. Listo, muchas gracias. Pensé que era esto. Gracias, 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 gracias. Ahora lo vamos a cortar así, en gajitos, la cebolla. ¿Ya te han dicho algo de esto? Que está muy pequeño. ¿Te acuerdas lo que yo expliqué? Sí, dos por dos. No, cachita, centímetros. Centímetros. Entonces, la cosa, y eso ni siquiera serían dos dedos. La cosa sería que sean pedazos de este tamaño, más o menos, para que tengas control. Esto es muy chiquito. Había más lomo. Maestro, ya sé, voy a ver si hay otro lomo en la refri. Va a ser difícil que logres un término medio con pedazos tan chiquitos. Caramba, ya, ahorita voy a ir por otro lomo. Que te vaya bien. Listo, gracias. Detalles, malditos detalles que me tienen aquí, en la sentencia. Peinalo y pásalo a un bowl. Ok. Pásalo a un bowl y cúbrelo con film. Ya. Entonces, vas a ver cómo va a estar. Todo esto es agua que estás sacando. Ajá. ¿Te das cuenta, no? Ok, ok. Y tú no quieres esa agua. Ok. Quieres que más bien se seque un poquito y se drenne un poquito. Entonces, pásalo a un bowl y cúbrelo con film. Pero ya, como si a Pelas le encantó, como... Tienen diferente paladar, ¿ah? Tienen diferente paladar, pero no importa. Te voy a hacer caso, voy a seguir ese tip, porque yo sé que ese tip me va a ayudar mucho para que mi arroz salga hermoso. ¿Cómo ves la carne? Está muy chiquita. Bien cortada, muy chiquita. ¿Cómo vas a lograr el término medio en estos pedacitos tan pequeñitos? Mira, mira, acá hay un pedazo más grande. Mira, 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 dame espacio en la tabla, por favor. Ok. Lo ideal hubieran sido trozos así. Así, a su madre. ¿Por qué? Porque cuando cocines esto en la sartén, vas a perder un 30%. Ok. Es la merma común en una pieza de carne salteada. Ok, entonces... Entonces, fíjate si hay más lomo, si no, ya caballero. Bueno, vamos a ver. Esto te aguanta un poquito más de aceite para que sea una fritura profunda, si no va a ser una fritura plana. Sí, las papas ya están en la batidora, he hecho pocas justamente para que no... Te sugiero que le pongas un poco más para que tengas más altura. Ya. Por eso es que a veces no es necesario trabajar con esta cacerola tan amplia, porque usas un montón de aceite con muy poquita altura. Ya. Luigi, a ver, ¿cómo estás cortando la carne? Recién he empezado, he separado en dos y voy a comenzar a... Ya, ¿está bien? Si puedes, aunque un poquitito más. Más finita, sí. Lo mismo que le he explicado a todos tus compañeros. La merma por cocción de un saltado en un lomo, por ejemplo, es de 30%. Bravazo. Quiere decir que se va a chicar. Ajá. ¿Me entiendes? Y yo les pedí que más o menos sea cada pedazo. ¿Dos pocos? Claro, que puedas cortar por la mitad. ¿No es cierto? Entonces, ¿esto estaría bien o un poquito menos? Un poquito más. Un poquito más de carne. ¿Por qué no cortas acá, mira? Ahí. Esto. Así. No lo tienes que cuadrar. No le quites exceso, no le quites esquinas. No le quites... Dale, ah, ya, buenísimo. Solamente quitarle la piel plateada, que ya lo hiciste. Y esta parte de acá le queda, ¿no? Esta partecita de acá. Esta es grasita. Esta grasita le va bien. ¿Sí? Lo que no es tan bueno es... Esto negrito. Esta es la piel plateada. No negrito, plateado. Plateado, ok. Ay, esto de estar con una sola mano, porque el dedo todavía lo tengo medio inutilizado. Señores, quedan 20 minutos. 20, 20, 20. Se acaba el tiempo. Vamos, 20 minutos. Queridos jurados, 20 minutos es lo que queda. ¿Cómo los ven? Maestro Bocchi, usted pasó al final, me parece. Me preocupa un poco los cortes de carne. El que mejor trabajo había hecho sin ser perfecto era Tito. Pero todos los demás, en especial Canchita, han cortado la carne muy chiquito. Y me he tomado bastante tiempo en explicar esa parte. Creo que eso está relacionado con lo que nos hemos acostumbrado a nuestras casas. Justo lo que decía Nelly. Y en muchos casos, hacer lomo saltado con un corte de carne que no es lomo. Ya. Conseguí otro. Unos 40 segundos. 30, 29, 28, 27. Sal, pimientas y comino también a la carne. Sí. 16, 15. Mira Pokémon, un ojo cada carne. Un ojo cada carne. Me siento un chef. Bueno, me falta mucho, ¿no? Tito, Tito, bien, Tito. Eso. Ya está, creo, ¿eh? Ya está todo bien. Bien, no, Tito, Tito, bien, bien, Tito. Oye, ¿no será demasiado? Ya la reservo, ¿no? No sé, pero creo que está bien, Tito. Creo que has hecho buen trabajo, papá. Tiene buena pinta eso. Uy, se cayó ese. Se cayó un pedacito. Bueno, así es la vida. Bien, Tito, ¿ah? Ya está. Huele bien, ¿ah? Huele bien, Tito. Bueno, Tito, bien. Cuidado con las pestañas, hermanos. Vamos a ver qué pasa. Felizmente vino Giacomo y me dijo que la carne era más gordita, porque si no la iba a fregar toda. Uno. Y perdón, vamos a ver qué es lo que sale aquí, porque es momento de empezar a flanear. ¡Uh! ¡Eso! ¡Ah! ¡Entra! Tito, desde ahí he visto una flaneada, una salteada que me sorprendí. Yo también me sorprendí, Nelly. Pero me encanta, porque ese fuego necesitas para tener el sabor a humillado. Y lo estoy viendo acá, ¿ah? Sí, ahí está. Lo estoy viendo, está muy bien. Ay, ojalá, Nelly, ojalá que me ayude a pasar. Lo mismo tienes que hacer con tus vegetales. Gracias, Nelly, gracias. Si tú lo dices, debe ser así. Ajá, yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ya. A ver, vamos. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Pero qué es eso! ¡Voltea la carne! ¡Alumnos! Quedan 10 minutos, señores. 10, 10, 10, 10. Vamos, señores, se acaba el tiempo. ¿Cómo vamos? Muy bien, ya está en la segunda fritura, ya puse mi pollito, ya está en la carnicito. ¿Pero esto es todo lo que tienes? Sí, porque me dijeron para dos bocados, por lo menos. Así que le he metido eso para no abusar y no irme en un montón de cosas. No, se refería a que de cada trozo de carne tienes que partir y de cada trozo nos damos dos bocados, pero de acá te sale un plato. Bueno. Ya, ok. ¿Cómo vamos? Bien, avanzando. Ya estamos con la carne. Sí, eso está sellado, esto está salteado, esto está para meter ahorita, 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 ahorita. Ya, pero esto de acá hay que integrarlo a la sartén y el premix. Es que voy a hacer el premix y lo voy a integrar junto o lo voy calentando. Ya, pero ¿para qué quieres mezclar? El premix no se mezcla con eso. ¿No? ¿Con qué? No, con una cuchara nomás. Ah, ya, perdóname. Y aparte es mucho, es demasiado. Yo me metí una recontra confundida porque pensaba que había que meterlo en el batidor y hacerlo así. Mis, ve, ¿cómo hacemos que entre? Ahí, sin miedo. ¡Ay, mis! Sin miedo, que entre, que entre en el fuego. ¡Nelly! No solamente eres la reina de los pericotitos, ahora también eres la reina de fuego. Tú puedes, tú puedes. Eso, que entre, que entre, sin miedo. Luego hacemos lo mismo con los vegetales. Ya. Sacas la carne, entran los vegetales, luego entran ambos. Carnes, vegetales, premix y emplatamos porque no hay mucho tiempo. Sí, tú puedes. Sí. Bueno, la de Dios. Nelly, Rosy, Nelly, novedades. ¿Cómo ha ido ese viaje por las estaciones? Lo de Chapaza. Pasé por Chapaza y tenía tres trocitos de carne. Y yo le digo, Chapaza, ¿qué es esto? ¿Te falta más carne? Y me dice, no, pero eso es suficiente. Y yo le digo, pero son dos platos. Y me dice, no, pero el maestro Bocchio dijo que eran dos bocados, nada más. Se quedó con los de dos bocados. Dos bocados por plato. Y no pensó que eran dos bocados de cada trozo de lomo, sino de cada plato. Que cada plato es dos bocados. Él comerá poquitos, ¿no? Él comerá poquitos. Qué pena. Felizmente tenía más carne ahí, así que esperamos que los pueda solucionar. Los demás estaban todos logrando hacer el salteado. Algunos con miedo, pero finalmente lo lograron hacer. Y ya tenían sus guarniciones. Todos van a llegar. Huele bien, ¿no? Sí, definitivamente. Y ha habido más fuego que ningún lomo saltado que hemos hecho en esta cocina. Ay, se pasó esa caja. Lo que sí, quedan cinco minutos, señores. Cinco minutos. Y ha llegado el momento del protocolo rinoceronte, señores. Así que prepárense. ¡Uoh! ¿Qué es esto? Ah, esto ya está. Sí. Sí. ¿Y las papas? Me falta la segunda. Creo que está subiendo el sal. ¿Crees que vas a poder hacer eso? Sí. Creo que vas a tener que poder, porque si no, no vas a llegar. Sí, sí, maestro. Sí, volaré. Aquí estaba mi aceite, ¿ves? Orden, orden. Perdón, perdón, se cayó. Gracias siempre por tus buenos deseos, Javier Macías. Te amo. Vamos, señor, vamos, jurado Macías. Vamos con ese protocolo rinoceronte que quedan tres minutos, señores. Tres minutos. Vamos, hay que terminar que el tiempo se va a acabar. Vamos. Ya pasa, hay cuatro carnes. Ay, ay, ay. Hay cuatro carnes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Señores, minuto final. El vértigo se apoderó de la cocina del gran chef famoso en la academia. ¡Vamos! No se olviden del culantro porque es básico. Porque está bueno, culantro. Pero no tanto. ¡Ay! Señor Vega, ¿qué prefiere? ¿Colorín colorado o colorado colorín? Díganos todos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Colorín? Bueno, señores, se acabó el tiempo, entonces no hay opciones. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Pudieron haber dicho colorín colorado, colorado colorín, pero no. Dos, uno. ¿Qué pasa? Lo que tengo que pasar. ¡Colorado colorín! Manos atrás, señores. Se acabó el tiempo. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Vamos, se logró este lomo saltado. ¡Bien, señores! Lo lograron, ¿eh? Lo lograron. Tremenda adrenalina, señores. Jamás pensé que hacer un lomo saltado en esta cocina nos podría generar tanta adrenalina. Es alucinante. Y ahora ha llegado el momento de probar esas deliciosas, espero, obras de arte culinario. Así que, por favor, agarren uno de esos dos platos, acérquense. Y mientras nuestro jurado pasa por sus estaciones para determinar quiénes serán las dos personas que seguirán avanzando en esta competencia, que se abra el comedor. Nos vemos adentro, señores. Buena suerte a todos. ¡Vamos! Queridos alumnos, bienvenidos nuevamente al comedor. ¿Qué tal la aventura culinaria, eh? El día de hoy. Los he visto, señores, una batalla contra esas carnes, papas, cebollas, tomates, culantros. Nos hemos enfrentado al fuego. La verdad. Hemos enfrentado, hemos hecho demostración del arte actoral. Sí, claro. También. Hemos corrido. Culinario. Bien, bien. ¿Qué tal está eso, Luis? Las patas no crujen. El arroz como que le quedó agua. No sé cómo explicarlo bien. Pero no está mal. La carne está perfecta en su punto. Buena, Javi. ¡Qué hermosura! Claramente no es el mejor rombo saltado de domingo en mi vida. Se ve un poco marchita, un poco maltratado, pero no sabe mal. Insisto, para mí me falta un poco de sal, pero no tanto como las otras oportunidades. Acá está el arrocito con su... Con su papita. Me faltó freír un poco más las papas, me parece. Un poco aguachencas las papitas. Le has puesto más agua de la necesaria al arroz. La carne bien, termino medio. Las verduras están un poquito muertas. Las hubieras salteado un poquito menos de tiempo y te hubiera quedado mucho mejor. Pero siento que has mejorado mucho, Luis. Y vas por buen camino. De a pocos y con calma y... Y nada. A seguir avanzando, igual. Vamos. Pero de sabor está bueno. A mí me gusta su culé. A mí me gusta. O sea, y es la primera vez que me mando a usar esto también, así que... Luis, por lo que escucho y lo que veo, estás mejorando. Pero necesitas afianzarte aún más con el trabajo con el cuchillo. Está sabroso. ¡Maya, qué bien! Gracias, Giacomo. Las papas le faltó un golpe de más temperatura, más fuerte de la última fritura. Y el arroz, por más que estaba bien aguado cuando pasé, ha mejorado. Con eso que lo esparciste, quedó un poquito mejor. Pero pudo estar mucho mejor, hermano. Mismas cantidades de agua y arroz. Bien. ¿Crees que ese plato sabe a victoria? Aunque sea una victoria personal. Eso. La victoria. Eso es importante. Eso no es poca cosa. De verdad que no. No es poca cosa. De verdad que no. Bueno, ahora vamos con Henry Joseph Pelaez. Rosales. Rosales. Chapaza. No hay cebolla. Bueno, acá hay una. Y un tomate. Y un tomate. ¡Ah! Se quedó en la sartén. Me olvidé, Charly. Ok, asumo. Una carne gigante y una chiquita. Las papitas están ricas. La carne no tiene nada de sazón. No tiene sal, no tiene mienta, no tiene el premix, no hay condimentos. No es un lomo saltado. Perdón, mi gran chef famoso. ¡Perdón, Perú! Tú no has presentado nada en ese plato. No olvidé emplatarlo, señor Pelaez, que es distinto. Está en la sartén. Está en la sartén. Chapaza. La estética del plato es agradable, pero no es el plato que se te pidió. Siendo uno de los platos más conocidos del Perú, sino el más conocido. No hay nada de salsa, no hay nada de jugo. Es normal. Y la papa frita normal también. La verdad que no podemos calificar un lomo saltado en este plato. Simplemente me olvidé, me olvidé, me olvidé. Pero ojalá que el sabor les guste dentro de todo. Es un desastre. Este es todo el tomate que queda en el plato. Este es todo el ají amarillo que queda en el plato. No hay cebolla. Simplemente no hay cebolla. Bueno, probaré el arroz, ¿no? No sé qué hago acá. Me gusta el arroz. Un tintecito más de ajo quizás, pero no está salado. No está masacotudo. Está... Bien, bien. Bueno, papá, en esta cocina nunca se sabe. Nunca se sabe. Hashtag ahora menos es más. A ver. Raisa Ortiz. Raisa, veo la buena intención en el emplatado. Las papas se nota claramente que no han tenido una buena segunda fritura. Están solamente confitadas o zancochadas en aceite. Son un puré de papa en forma de rectángulo. Buena cocción de la carne. Buena cocción de la carne. El salteadito de las verduras está sobrecocido. Parece un lomo saltado de casa. Estos que terminan siendo más de olla que de saltado. Salvo la carne, que tiene una buena cocción. Y una notita humo que podría ser más intensa, pero por ahí está. Dentro de todo, diez. Gracias, Jacomo. Gracias. Voy a esforzarme para que te guste más. ¡Ay, ay, ay! Buen bocado, ¿eh? Buen bocado. Buen bocado, buen bocado. Me gusta. ¡Epa! ¡Bien, mamá! Me gusta que el arroz está grañadito. La carne también es el término medio. La papa me gusta de esta forma. No sé cómo lo está curado, pero a mí me gusta así. Buen corte, la papa. ¡Buen corte! Espectacular. Yo la hice. Yo la hice. Te voy picando. Te voy picando. No pasa nada con esas papas. Como te lo dije cuando pasé por tu isla, todavía las has tenido que freír una vez más. La otra está un poco alto en sal, pero está rico. Si no fuera por el sillao, diría que es una chorrillana de carne. De verdad que destruidas los vegetales. Y lo demás, peladita. ¡Epa! Peladita. ¡Epa de nuevo! Y la cebolla también, ¿no? Me gusta. Me gusta muy. Bien, bien, bien. Bien. Espérame que el corazón le gusta. Seamos positivos. La carne le ha quedado muy sabrosa. Los vegetales están sobrecocidos, pero no solo eso, sino que no he puesto las medidas correctas del premix. Entonces, no me lleva tanto un sabor de un lomo saltado tradicional. Gracias, Faisa. Pero la carne te ha quedado muy bien. Pero dentro de todo, súper bien. Yo creo que está bien. Vamos con Tito Vegas. Señores. Vamos con las papas. Podrían estar más crujientes, pero están bien ricas, la verdad. Le falta un poquito. Pero pasa. Para mí ha cortado muy chica la cebolla. La ha maltratado, pero todavía cruje. Y el ají también. Y lo otro es que hay juguito. Un poco aceitoso. Tal vez mucho hacia la vinagre, pero podría comerme este plazo. Jugosita. ¡Epa! ¡Epa! Está bueno. Bien, bien. Primera vez que preparo lo hemos saltado. Nunca había pasado por mi cabeza hacer algo tan laborioso. Porque es pura picadera, ¿no? Y yo le corro siempre las picaderas. Yo le corro a todo esto y hoy día lo he hecho yo. Señoras, chepsitos, no lo he comprado picado. Y estoy contento por eso. Bien, bien, bien. Bien el arroz. Hay puntos que mejorar, como en todos. Pero creo que hoy ya se ha hecho un buen trabajo. Ay, gracias, Nelicita. En verdad estoy en proceso de aprendizaje y quiero cada día ser mejor. Mojar el arroz con el juguito. ¡Qué rico! ¡Buenísimo! Si vas a un restaurante y te sirven ese plato, pagas contento. ¡Contentísimo! ¿Cuánto pagas? ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, yo creo que este plato podría costar sus 45 soles, ¿no? ¡Ah, bueno! Mira, inclusive los pedazos que estaban un poco pequeños están bien cocidos, ¿ah? Y vi que entró bastante fuego cuando se había salteado. Está un poquito saladito. Faltó más presencia de salsa de ostión. Las papas están bien. Bien, Tito. Gracias, 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 maestro. Ya como en verdad el estudiar y practicar fuera de aquí del programa me está ayudando bastante. Finalmente, señores, Canchita Centeno. Canchita, por favor. Canchita, hay que tener cuidado con estos bordecitos, mira. Que se ha chorreado un poquito la sal, los juguitos. Las papitas, al igual que Raisa, le ha faltado ese golpe de calor. Los cortes de la carne están un poco chicos respecto a lo que se pidió. No están como se pidió en término medio. Están un poquito más cocidos que eso. Bueno, yo les dije que estaba bien cocida porque, bueno, a mí me dijeron, métele fuego, métele fuego y me emocioné, me emocioné. Yo estaba papa, yo me sentía a la vez. Félix. ¡Tá, tá, 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 tá! No está feo el plato, Canchita, pero tienes que mejorar los cortes. Mira, las papas están disparejas. La fritura. Y creo que tú podrías entregar un plato mucho mejor que este porque ya has demostrado que tienes mejor sazón. Mejora los cortes. Mi papita está súper. Y eso que el último minuto la puse. Me había olvidado en el abatidor. Mi arroz. Canchita, sí, el plato está sucio con la sal que echaste a último momento, te vi cuando lo hacías. Y la carne no tiene sellado en ningún lado. Está sudada nada más. No hay ninguna parte de la carne que tenga reacción de mellar. Una costra rápida. ¿Quién es mellán? ¿Mellán qué? Y no está tan mal la cocción. Pero has perdido sabor. Canchita, tú ya nos has acostumbrado a que tú cocinas mejor que esto. Es como, has solucionado de alguna manera. Vamos a ver si es suficiente. Pero yo de verdad que esperaba de ti un mucho mejor lo hemos soltado. Eso me dijo mi ex la última vez que hablamos. Incidente de las papas en el abatidor. ¿Qué fue lo que pasó, Canchita? Estoy muy preocupado por ese tío. Entonces, freíste, freíste por favor. ¿Me ayudas tú que eres su compañero de charada por excelencia? Estaba salteando. Estaba salteando en ese momento. Le iba bien. Uy, ¿qué pasó? Corrió, 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 corrió. Abrió el abatidor, sacó la papa. Corrió, 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 corrió. Regresó. La puso de cualquier manera. Pló, pló, pló. Se acabó el tiempo. Un minuto, dos, tres, cuatro, cinco, un minuto. Ya, ya, se acabó, plá, con aceite, aceite. Se quemó la mano. Se quemó la mano. Se quemó la mano. Y se cortó dos dedos. Esos dos deditos. Acabo de comerme una papa cruda, perdón. ¿Por qué siempre le toca al jurado la papa cruda? O sea, casi frío mis dedos. Y justo le toca a Macías la papa cruda. No, Dios mío, la papa me está tratando muy mal esta semana. Esta carne está seca. Muy irregular. Todos los cortes grandes pasan varias cosas y no todas, ninguna está bien. A ver. Bueno, el arroz. Me acabo de comer una papa cruda. Los vegetales, maltratados. Cantidad insuficiente de cebolla. La carne sabe a pimienta. No sabe a nada más que a eso. Le tapa todo lo demás. Y ha cortado de manera tan irregular la carne que los trozos grandes, los dos que habían, ya se los comieron mis colegas. Y lo que me ha quedado, la mayoría de lo que me ha quedado está seco. Está súper maltratado. Mira. Bueno, también, ¿qué esperas con un corte así de chiquito, no? En fin. Está delicioso. Está muy rico. Bien, bien. Gracias, Canchita, por este. Y gracias al intérprete de Canchita, ¿eh? Es increíble. Vamos a un rubo. Increíble, de verdad. Vamos a ir. Hay que salvar a dos. Dos. Bueno, hay uno que ha hecho un mejor trabajo que el resto, creo, con errores. Sí. Pero mejor trabajo que el resto y creo que es notorio. Y lo puedo disfrutar, ¿ah? Está rico. Y después hay otro que parece un lomo saltado de casa, bien hecho. O le hagas un poquito aguado, pero bien comible. Pero bien comible. En el lomo vivo. Perfectibles también, pero sí. Vamos entonces. Ya, esos dos. Bien, señores, les cuento que nuestro jurado está deliberando y ya prácticamente sabemos quiénes serán las dos personas que se salvan el día de hoy y quiénes serán las tres personas que acompañarán a Milena Huarton. Recordemos que Milena Huarton no pudo venir el día de hoy por un tema de fuerza mayor, un tema personal y ya está esperando en la noche de expulsión. Así que veremos quiénes serán las tres personas que la acompañarán. Vamos a la cocina, señores. Buena suerte. Vamos. Vamos, chicos. Vamos. Queridos alumnos, nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos quiénes son las dos personas que seguirán avanzando en esta competencia y quiénes son las tres personas que acompañarán a Milena Huarton a la temida noche de expulsión y evidentemente una de estas personas abandonará esta competencia para siempre. Antes de conocer el futuro de nuestros alumnos, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo en estos lomos saltados. Queridos jurados, por favor, adelante. Raiza, si bien es cierto, vemos que hay una mejora en tu cocina, hoy se te fue la mano en las papas. Las papas fritas, pero no era un plato que se podía comer, pero no era un plato que se podía comer, pero no era un lomo saltado de toda la vida. Ok, ok. Luis. Luis. Señor. Has maltratado los vegetales, las papas podrían haber estado más crujientes, pero con todo el sabor de la carne estaba bastante bien y el punto era el correcto. Gracias. Muchas gracias. Chapaza, escogiste una vajilla correcta, la cocción de tu carne estaba correcta, el arroz estaba bien, pero ese no era un lomo saltado. No tenía cantidad de cebolla, no tenía cantidad de tomate y faltaba sal y el premix. Tito, buen arroz, buena cocción de la carne, los cortes de la carne bien trabajados, pero estaba un poco salado, pero dentro de todo, bien. Canchita, tuve tan mala suerte que me comí una papa cruda. No. La carne estaba tan pequeña que la mayoría de los pedazos estaban sobrecocidos. Lo mejor fue el arroz, que no era la gran cosa, no sé si realmente mereces o tienes ganas de estar acá. Perdón. Bien, señores, después de las amables palabras de nuestro jurado, ha llegado el momento de conocer a la segunda persona, recordemos que Milena Huarton ya está esperando en la noche de expulsión, es momento de conocer a la segunda persona que irá a la noche de expulsión. Jurado Rossinelli, ¿quién tendrá que venir a la noche de expulsión junto con Milena Huarton? Pasa a noche de expulsión. Chapa. Henry Joseph Peláez, Rosales, alias Chapaza. Nos tendremos que volver a ver las caras en la noche de expulsión. Así será. Listo, me voy digno, porque ya lo dije, es un pequeño pasito que acabo de dar y me ha gustado. Maestro Bocchio, por favor, díganos el nombre de la persona que ha hecho el mejor lomo saltado esta noche. Muy bien, el mejor lomo saltado de esta noche fue hecho por... Tito. Tito Vega, felicitaciones. Tito Vega, puedes quitarte la banda de desaprobado. Estás en el siguiente ciclo de esta academia. ¡Yay! Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin voy a descansar. Javier Macías, ¿quién acompaña a Chapaza y a Milena Huarton a la noche de expulsión? Y si no se fijan los detalles, será eliminada Canchita Centeno. Canchita Centeno, nos volveremos a ver las caras en nuestro siguiente episodio, en la noche de expulsión, junto con Milena Huarton y Chapaza. Pero tranquilos, de la noche de expulsión nos salvamos. ¿Nelly Rosinelli, Raiza Ortiz o Luigi Monteguirre? Nelly Rosinelli, ¿qué prefiere, dar una buena noticia o una mala noticia? Prefiero dar una buena noticia. Muy bien, ¿quién aprueba, quién acompaña a Tito Vega y a sus compañeros al siguiente ciclo de esta academia y puede quitarse esa banda del brazo derecho? ¿Quién se va o se queda? Siempre vamos a estar juntos, siempre. ¿Aprueba esta noche y avanza al siguiente ciclo de la competencia? ¡Luigi! ¡Luigi Monteguirre, te salvaste! ¡Lo lograste! ¡No tendrás que ir esta vez a la noche de expulsión! ¡No lo puedo creer, de verdad! ¡Mami! ¡Mamá, lo logramos, mamá! Tan especial que tiene Luis y lo ayudó esta vez, señores. ¡Bien, bien! Bueno, Raiza Ortiz, nos volveremos a ver las caras junto con Canchita Centeno Chapaza y Milena Huarton en la noche de expulsión. ¡Vaya nochecita, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Me encanta este programa! ¡Nos vemos el lunes! ¡Chao! ¡Buen fin de semana! ¡Buen fin de semana! ¡Buen fin de semana!